Auspicia este programa. Dejate encantar por un casino diferente. Máquinas de azar, pozos progresivos, mesas de ruleta y carteo, torneos, shows y una excelente gastronomía. Cerca tuyo, entretenimiento y naturaleza en un solo lugar. Casino Victoria, naturalmente divertido. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedio.arg.com Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. Nada nos junta y nos separa más En una cancha o en la mesa de un bar Si doble, cinco, si con línea de tres Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con mesura o pilar Nos salta la tanada y empezamos a gritar Agani, fútbol, tango Los tres de la mano van En su voz aguardentosa El braseo del polaco La gambeta de Roma Agani, fútbol, tango Son una misma pasión En la garganta de Horacio Se entrelazan las dos manos La de Toro y la de Dios Buenos días ¿Qué tal? Adelante, por favor ¿Cómo le va, don Luis Pagani? A ver, usted hágala con el comienzo de este programa Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Horacio Pagani? Aquí estamos una vez más en Pagani Fútbol Tango 11-06 de este viernes lluvioso en la ciudad de Buenos Aires que tuvo actividad futbolera porque hubo fecha FIFA y se jugaron los partidos de eliminatoria para el próximo mundial del Rusia 2018 y ayer tarde, bien tarde yo al menos no pude ver todo el partido porque me quedé dormido ¡Epa! Pero la selección argentina empató 2-2 con Perú en Lima y una prueba más del patón Bausa que vamos a dejarlo en tu análisis Empezó, empató 2-2 y mereció perder La selección argentina jugó floja, mal Se cumplió lo que se presumía o por lo menos lo que presumía yo jugando Craneviter y Mascherano 2 interruptores y 4 atacantes Vos decís, vos decís, es un equipo muy ofensivo Juegan Dybala, Higuaín, Agüero y Di María por izquierda Bueno, ¿quién genera juego? ¿Quién genera juego? El tema de este Odec es un equipo completamente partido Yo a las 13.43 de ayer Faltaban 10 horas para el partido Puse este tweet Juegan Mascherano y Craneviter 2 interruptores y 4 atacantes Parece audaz Pero es equipo partido ¿Quién genera juego? Polémica Este Twitter fue enviado ayer 13.43 Tiene 258 retuits Y hoy los títulos de los portales diarios Y comentarios Hoy todo el mundo dice esto con el partido jugado Qué fácil así, ¿no? Claro, con el diario del lunes es todo Mucho más fácil Y bueno, ahora vamos a ver Vamos a ver cómo se desempeñan los amantes del tacticismo Los que creen que los partidos de fútbol son partidos de ajedrez Cómo se... Por ejemplo, cómo explican Desde el punto de vista táctico El pase que hizo Mascherano para un rival Para atrás Para que provocó el penal de Funes Mori Funes Mori a... A Guerrero A Guerrero que... Sí, lo toca arriba Estoy tan seguro que ha sido No empuja, no empuja Lo concreto es que Funes Mori que hizo el gol Que también que alguien explique el gol de Funes Mori Cómo planearon el rebote El rebote Pateó primero de derecha Pateó de derecha Le pegó un rival Le volvió la pelota Pateó de izquierda Que alguien explique desde el punto de vista De los preparativos de la semana Desde los preparativos de la semana Cómo es que hizo esa pelota Esos dos rebotes que se dieron Argentina quedó igual que... En tercera posición, digamos Con 16 puntos Claro, quedaron Uruguay con 19 Brasil 18 Y luego Ecuador, Colombia y Argentina con 16 Como Argentina tiene un gol menos Quedó en zona de repechaje Que no tiene ningún valor Esto porque recién se han jugado 9 fechas de las 18 O sea, se terminó la primera rueda Uruguay Quedó como el puntero Muy bien el equipo de Tavares Tavares que sigue firme en su cargo Siguen pasando los años 19 Increíble porque... Un partido que Uruguay también Perdió con partidos Uruguay Y sin embargo Como no empató Empató solamente uno Ganó 6 Sumó Ves que lo que no sirve Es empatar Brasil también Tiene una sola derrota Argentina tiene una sola derrota Pero tiene 4 empates Entonces Habló... La pregunta ahora es la siguiente Sin Messi esta selección Es una más del montón Evidentemente Pero con Messi Es un jugador que desequilibra él Pero con Messi entonces Tampoco juega bien con Messi El tema es que juega Messi Pero llegó a 3 finales con Messi Claro, Messi desequilibra él Yo digo que está bien Esta es una selección De muy buenos jugadores No se puede negar Higuaín goleador Bueno, hizo el gol Por lo menos cumplió con su rol Abuelo Está jugando Haciendo goles Y jugando un fenómeno Con el Pep Guardiola En el Manchester City Di María Pasa de un club a otro De los más poderosos de Europa Ahora está en el PSG, ¿no? ¿Siguió ahí? ¿O lo vendieron? No ¿Se fue a Inglaterra, no? Sí Ay, no me voy a ver Mira, me entró en el lugar Bueno Todos son figuras En sus clubes Está muy bien Yo digo que las actuaciones Esos se conocen Hace más de 10 años Que están jugando juntos Estos nombres Sí Porque son convocados Pasan los técnicos Y los jugadores Son los mismos El punto es este Que los tipos juegan Lo viene convocando Desde Acá Agüero Cuando juega la selección Parece una señora Juega más No tiene pique Parece Un jugador Completamente distinto Claro, ayer lo pusieron En una posición Absurda Casi, casi De enganche Detrás del 9 Porque ahora El nuevo método Del juego Es poner un 9 Y otro 9 atrás Una cosa Que le inventó uno Y la hacen todos Como juega a Boca Como quiere jugar a Boca Como quiere jugar a Boca Pero ¿Por qué? Boca juega así Porque Boca lo tiene a Tevez Que ya no puede jugar De 9 real Pero Agüero Pero Agüero En el match Está en 9-9 Y entonces Uno hace un equipo Y los otros Lo copian Estamos en la En el En el juego De que Hay que armar algo nuevo Y después copiarlo todo ¿Qué significa Agüero Jugando en esa posición? ¿Me podés explicar? Porque si vos pensás Messi Ahora que hoy lo estuvo Dibala Higuaín Di María Y Agüero Jugaban todos juntos En el equipo de De No Dibala Pero si cuando Estaba Messi ¿No? En el equipo de Isabela En las eliminatorias pasadas Pero jugaba Agüero Por la punta izquierda Era un tridente ofensivo Que era Messi Higuaín Y Agüero Y atrás Picando por la izquierda Jugaba Di María Jugaban los mismos Mascherano En el medio Y ahí variaba Ahí variaba Porque primero jugaba Gago Que Gago Era otra propuesta Más ofensiva Era un equipo muy ofensivo Que yo decía No va a jugar así El Mundial Sabela Porque este es un equipo A contragusto de él Porque era un equipo Desequilibrado Aparentemente Y no jugó Un Mundial así Aprovechó La lesión de Higuaín En el primer partido Higuaín y Gago Para hacer contra Bosnia Una insólita línea De cinco defensores El primer tiempo Después se avivó Porque Messi le habrá dicho No, no Y después Messi salió A declarar Al día siguiente Que eso no respetaba La tradición del fútbol Argentino Esa manera de jugar Lo dijo en una conferencia De prensa Hay que tener un poco De memoria Hay que tener memoria Y hay que saber también De que este Este mismo rendimiento Se lo vio El partido anterior Con Venezuela También mereció perder Con Venezuela Empató también Y mereció perder Que Venezuela Tiene dos puntos En nueve fechas Perdió siete partidos Empató dos Uno de ellos Con la selección argentina Por eso Uno de los De De Digo Que eso Eso que hace Que juega Argentina Demuestra Que está ahí Está ahí Pero podría estar más atrás Podría estar más atrás En el campeonato Porque No consigue tener Identidad futbolera La verdad No tiene identidad futbolera No la tiene Digamos Ni desde Isabela Ni desde Martino Ahora digo Entró Ayer entró Martino Intentó Por eso decimos De que Si vos traes siempre A los mismos jugadores ¿Cuánto podés variar En el esquema? Si cada uno Como decís vos Respeta y juega En su puesto Natural A veces Le podés correr Un poco para un lado O para el otro Pero con los mismos nombres Es difícil Encontrar un Una verdad Yo digo Por eso Yo digo Si no ponés jugadores De tu estilo De lo que puedan respetar Lo que vos querés Tu idea Para mí la selección Tiene que hacer Una renovación Por lo menos De 5 o 6 jugadores 5 o 6 jugadores Digamos Están seguros Los dos centrales Bueno está bien Los dos centrales Están bien Ponele que estén bien ¿No? Que ahora vamos a hablar Porque justamente Ahora el próximo partido Con Paraguay Este martes En Córdoba Va a haber que cambiar La defensa De los 4 nombres Que jugaron ayer 3 van a tener Por cuestión De segunda amarilla Zabaleta Zabaleta A mí me parece Que es muy riguroso Es muy riguroso Esto de dos amarillas De dos amarillas Es muy riguroso Bueno Pero lo concreto Es que Zabaleta También Difunes Mori No pueden jugar Va a tener que rearmar La defensa Va a jugar a Mercado Jugará Demichel Y Musaccio Y Rojo Ahora vos te acordás Yendo al Mundial ¿No? Que se hablaba De la defensa Que era el principal Problema de la selección Bueno Finalmente funcionó Muy bien La defensa Claro Porque se jugó Toda atrás Jugará la defensa El equipo jugó Con muchas actitudes Pero solucionó El problema Que en algún momento Se hablaba Que se hablaba De Romero también Si iba a conocer El arquero Y que los de adelante Ya estaban Y que estaban bien Pero los de adelante Sin embargo No se asocian No tienen El generador de juego No sé si está En la Argentina O en el exterior Ese jugador Para poder jugar Con un enganche tradicional Claro No sé si Si tampoco Bausa Lo quiere Tener Martino lo buscó Intentó Y no pudo Con Mirá Nos tenemos Un oyente Acá nos informa ¿Quién es? Nos informa Julia Que quiere hablar Y debatir Sobre este tema De la selección Que estamos tratando ¿Quién es el oyente? Se llama Adrián Adrián Vamos a A recibirlo ¿Cómo no? Hola Adrián ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo andan? Hola muchachos ¿Bien? Bien Todo muy bien Primer día Como oyente Ahí justo Lo enganché Por internet Y me puse a verlo Muy bien Bienvenido entonces A este programa Que ya llevamos Hace unos años Estabas escuchando Y calculo Que viste El partido El partido de ayer Sí Bastante decepcionado No sé si La falta de Messi Desmotiva un poco Si necesita algún recambio Ya de la figura Como Agüero O Higuaín Bueno Higuaín Estuvo flojito Ayer La puso Cuando la tenía que poner Pero Y ustedes Yo quería saber ¿Qué opinaban ustedes Más de los dos centrales Que está bien Y por ahí Los dos laterales Se podría cambiar El izquierdo Y poner a uno Tagliafico O poner a Mas Para hacer una variante Y en el medio campo Además de Mascherano Que tendría que quedar Como base Y Messi Habría que poner A jugadores nuevos Odibala Icardi Y por ejemplo Gaitán Y Lo Celso Como Como armadores Es el único Enganche que hay En el fútbol argentino Y Es claro Que si vos Pones un equipo Con dos Marcadores Volantes centrales Que son iguales Interruptores Y pones cuatro Supuestos delanteros O Jugadores de ofensiva Parece un equipo Audaz Y ofensivo Pero si no hay Un generador de juego Pasa lo que pasó ayer Un equipo partido Que termina jugando Al pelotazo Desde el fondo La verdad que si Yo coincido Plenamente con vos A Icardi También lo llamaría Uno Bueno Ahora si vos por ahí No se Hace mucho No nos vemos Pero me conocés Yo jugaba al fútbol Soy el hijo de Coca Te acordás de Coca Ajá Si que tal Bien todo bien Muy bien Así Y no estás para No estás para la selección vos No 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 A mi me falta Me falta estado Y dejarla Un poquito La joda No sé Porque hay cada uno Pero bueno Bueno muy bien Muchas gracias por el contacto Te mandamos un abrazo Bueno gracias Un abrazo Bueno bien El público opina Y la gente Da su opinión De esta selección Que termina No termina De convencer Es cierto que Bauza Lleva muy poco Tiempo Al cargo De la selección Pero Insisto con esto De que Los jugadores Ya se conocen Ya juegan Hace mucho tiempo Juntos Y sin embargo No encuentran El funcionamiento Que uno espera Tal vez Con los nombres Y las actuaciones Que tienen Todos los fines de semana En sus clubes No encuentran Este funcionamiento Yo creo que Estas dos últimas pruebas No quiero desmerecer El trabajo De Perú Que a la vez También era Un equipo Renovado Con muchos Pibes Nuevos Es una propuesta Nueva Y sin embargo Un segundo tiempo Donde fue claro Dominador A mi punto de vista Tal vez No tanto en el primero Creo que en el segundo tiempo También Vos marcabas Lo de Agüero Creo que se cansó Agüero Mucha más situaciones De gol que Argentina Si Provocó mucho más Pero por supuesto Lo escuchaba Usa decir que Justamente en el segundo tiempo No debía cambiar El doble cinco Que puso Don Graneviter Mascherano Porque se le venía Los peruanos Y necesitaban Que estén ahí Bien paraditos Los dos Marcando Pero como vos me decías Cuando veníamos para acá Tampoco marcaron También Porque si se Y si Le llegaban Hacia la cercanía De Romero Quiere decir que Muy bien No marcaron Entonces El análisis Que es Contra Venezuela Se lo vio a Romero Tirando pelotazos Pasando la línea Del medio Y buscando el fondo De los cuatro atacantes Y llegar de esa manera Al área rival A los pelotazos Que la baje Prato Y que la aguante Y que lleguen los otros tres De frente Y ayer Algo parecido No con los pelotazos De Romero Al final terminaron Con pelotazos Porque no hay No hay juego En el medio de la cancha No hay juego No hay Después se entró Banega Cuando entró Banega Hubo alguna Intención Justamente Cuando entró Banega El equipo estaba jugando Un poco mejor Y ahí fue cuando Vino el segundo gol De De Perú El penal Que Insisto Insisto sobre Un error de Macherano Pero bueno Hubo un error de Macherano Que el mismo Bueno Se lamentó Se hace cargo siempre Pero además No había retorno No podía decir No podía decir nada Cruzó una pelota Como aquella Que cruzó Aquella vez El primer En Tancurco Tras San Lorenzo En la cancha de Boca Son errores Imperdonables Bueno Hubo más partidos Y después Vamos a seguir analizando Porque la hora vuela Vuela la verdad Ya estamos Hasta muy cerca De escuchar estos tanguitos Pero bueno No hubo fecha Por este tema De fecha de FIFA Pero hubo otros partidos Porque Ecuador Le ganó a Chile 3 a 0 Y el equipo de Pizzi No levanta El bicampeón De América No levanta Y ayer Ecuador Fue una aplanadora Se lo vio Muy superior A el equipo chileno Pero parece mentira Ecuador que había perdido 3 a 0 Con Brasil También en Quito Bueno Brasil Es una máquina Igual Brasil ahora Ya está Volvió Brasil Volvió Brasil Se despertó Después de unos años Se despertó León dormido Claramente Se despertó León dormido Y este Y son una máquina Neymar Coutinho Como se llama Jesús El 9 Gabriel Jesús Todos están En un nivel Impresionante Bueno entonces Ecuador Lo pasó por arriba Chile Uruguay El puntero Ganó 3 a 0 A Venezuela El débil Venezuela Que le empató A Argentina Perdió 3 a 0 Con un gol De Lodeiro Cavani Y 2 de Cavani Paraguay Perdió 1 a 0 Con Colombia De local En el último minuto En el último En el último minuto Le ganó Cardona Le ganó Un triunfo bárbaro Para Colombia Que se acomodó Y Paraguay Ahora está en situación Comprometida Va a tener que jugar Con Argentina El martes Y viene En situación comprometida Con 12 puntos Sí No tendría que Si perdiera Otros puntos Y perdiera nuevamente Quedaría Muy descolocado Muy descolocado Que bueno Decíamos entonces Para completar La que fue La novena fecha De estas eliminatorias Sudamericanas Brasil le ganó 5 a 0 A Bolivia Y finalmente Ayer terminando el día Perú empató 2 a 2 Con el seleccionado Argentino Habrá revancha Ahora rápido El próximo martes Dijimos En el estadio De Córdoba Argentina Va a enfrentar A Paraguay Y tratará De salir De ese Quinto puesto Tal vez Que lo tiene Hoy en repechaje Al seleccionado El patón Bausa Y una prueba más Para el patón Y La posibilidad De ir buscando Lo que quiere Había probado Trajo a su 9 A Prato Que finalmente Volvió al banco De suplentes Y quedó Con Con su lugar El pipita Higuaín Y Alario Ni siquiera Fue al banco Alario No fue al banco Digamos que los toques Que él quería dar Son demasiado 9 Todo 9 Son viejo Son todo 9 Prato Higuaín Higuaín Agüero Pocar a Caruso El central de San Lorenzo Matías Caruso Matías Caruso Para Tener una variante En el banco De suplentes Porque los suplentes Ya van a ganarse Su lugar Calculo que Entre De Michelis Mercado Musacchio Y Roncaglia Se van a repartir Esos tres lugares Que quedan ahora Vacantes Claro Bueno Esto es lo que pasó En el mundo De las eliminatorias Hubo eliminatorias Europeas Que después Vamos a hablar Un poquito También Después vamos a hablar Un poco de eso Vamos a hablar Un poco también De las noticias Que se están Dando a través De la copa Libertadores Que se viene Si Que Quien va a tener El cupo Extra Se están peleando Entre todos Ese cupo Sexto cupo Que tiene Esta copa Libertadores Para Argentina Recordemos que Lanús San Lorenzo Estudiantes Y Godoy Cruz Ya están clasificados Espera un lugar Más para el campeón De la copa Argentina Que también Se está poniendo Muy interesante Que va a haber partidos Y Se acerca ya En la zona de definición Semifinales Se están clasificando Ya hay un clasificado Para Las primeras semifinales Que es Belgrano De Córdoba Que le ganó A Juventud Unida De Guareguaychou 2 a 0 Con goles de Bieler Y Volati Y está esperando Al ganador De Boca Rosario Central Partido Que da para el morbo Y recuerdos Por aquella final Que recuerdan Todos los hinchas Canallas Que le robaron Cobrándoles Un penal En contra El árbitro Ceballos Que parece que no va a estar En la terna Que va a dirigir Escuché esta semana Hablar Al Chacho Cobr Con ustedes En el programa Que Es muy cómico Pero dijo Ellos tienen un problema Con la fecha Porque no quieren jugar El partido En la misma semana Que jugar al clásico Pero se le preguntó Si tenía que elegir Entre cambiar la fecha Y jugar en esa fecha O que lo dirigiera Ceballos Dijo Prefiero que jugar el lunes Al día siguiente A la siguiente De la mañana Al día siguiente Del clásico Bueno Pero es cierto Son esos partidos Que te quedan marcados Para siempre Para siempre Y el dolor también Te queda Como hincha Decir Bueno Me tocó a mí Esta vez perder Y que me hayan cobrado Este penal inexistente Que probablemente Ahora con la tecnología Que de a poco avanza Ya no sucederá Sucederá Estas injusticias Porque se podrán ver En un monitor Claramente Que había sido Afuera del área Y que no había sido penal Bueno Bueno Nosotros Haciendo el primer resumen Futbolero Nos vamos a meter Como siempre En la onda tanguera Once y media Julia Ya tiene preparados Los tanguitos Para hoy Que vos seleccionaste Con mucho amor Con mucho amor Tenemos ninguna No habrá ninguna Igual no habrá ninguna Todas murieron Desde el momento Que dijiste adiós Eso Es de Por supuesto Homero Manzi Y Fernández Ciro Ninguna Canta Ángel Vargas En la orquesta De Ángel D'Agostino Luego Soledad De Gardel y Lepera Por el Nominado Ariel Arditt Nominado Para los premios Grammy Ariel Arditt Y la filarmónica De Medellín Cantan El tema De Gardel y Lepera Soledad Y luego Tarde De José Canet Por Julio Sosa Con la orquesta Leopoldo Federico Que tal Que tal Que tal Esta trilogía De tangos Ahí vamos Con ninguna Horacio Y Luis Pagani Están en Conexión Abierta Al ritmo Al ritmo del Dos por cuatro Dos por cuatro Llega el tango Llega el tango Otra pasión De Horacio Pagani Mundo Pagani De Horacio Pagani De Horacio Pagani De Horacio Pagani Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa es de espejo y estos cuadros Guardan ecos de lejos de tu voz Es tan triste vivir entre recuerdos Cansa tanto escuchar ese rumor De la lluvia sutil que llora el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón No habrá ninguna igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Tu piel, magnolia que mojó la luna Tu voz murmulló que en ti vio el amor No habrá ninguna igual, todas murieron En el momento que dijiste adiós No habrá ninguna igual, todas murieron No habrá ninguna igual, no habrá ninguna Ninguna con tu piel ni con tu voz Ninguna con tu piel, magnolia que mojó la luna Tu voz murmulló que en ti vio el amor No habrá ninguna igual, no habrá ninguna igual, todas murieron De la lluvia sutil que llora el tiempo Sobre aquello que quiso el corazón ¿Qué te pareció? Vamos, esto sí lo cubre la producción de Conexión, ¿no? Creo, claro, me imagino Con buenos bienes Acá no vas ni por Tays Sport, ni por Clarín No, no, acá voy directamente por Conexión Bueno, ahí vamos Soledad Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida vos ya me has arranca Mi corazón una mentira pide Al esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Como es de amarga y onda mi eterna soledad Pasan las noches y el minutero muere La pesadilla de su lentotita En la doliente sombra de su cuarto al esperar Sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la platea de esfera del reloj Las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminal Que se hunde en el olvido Con su mueca espectral Se va con ella Tu boca que era mía Solo me queda la angustia de mi mar En la doliente sombra de mi cuarto al esperar Sus pasos que quizás no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a entrar Pero no hay nadie y ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón Bueno, ¿qué te pareció Ariel Ardic? Cantando Soledad con la Orquesta Filarmónica de Medellín Que de alguna manera vas a estar en ese recinto del Team Mobile y Arena de Las Vegas El nuevo, el estadio nuevo que está enfrente del MGM Voy a estar ahí, de cualquier manera Si hay que gatillar, se gatilla Muy bien, ¿eh? Y ahora vamos a escuchar a Julio Sosa Y con Leopoldo Federico haciendo tarde De José Canet Y con Leopoldo Federico haciendo tarde Y con Leopoldo Federico haciendo tarde En la nube tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la licha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual mintiendo. Tarde comprendí que mi ilusión se marchitó queriendo, pobre amor, que está sufriendo la amargura margenal. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportando afrentas y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi rodar, sin esperar y sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le marchitó las flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión va a devolver. No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada de tanto padecer. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el sufrir. Todo lo que di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera, de cualquier manera. Soportar tu afrenta y al final de cuentas me quedé sin fe. Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. Ya tiene Román, aguanta en el área, busca el espacio. Abre Camilo, Román, sí, que sea un gol, es golazo, tiró, gol, 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 gol. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Fútbol, tango, dos pasiones radicadas en el corazón de los argentinos. Corazón de los argentinos. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Bueno, bien, acá ya metiéndonos un poco en lo que va a ser la cobertura especial de este programa en los Grammys latinos. ¿Con quién está nominado Ariel Ardillo? De Las Vegas, acá tenemos la nominación que es categoría tradicional. Mejor álbum de tango, Gardel sinfónico, Ariel Ardillo, fila armónica de Medellín. Tenemos Sax to Tango, de Julio Volati, Pablo Sielger. Y Sulzak Condiction de Universal, bueno, difícil de nombrarlo. Cuando llora la milonga, Nicolás Ledesma y su orquesta. Y Tangamente, de Omar Mollo. Y por último tenemos a Carlos Gardel, original por Leandro Pastore. Está muy bien, yo creo que tienen que ganar la fila armónica, porque la fila armónica que va con Ariel Ardillo. La primera vez, hay un gran entusiasmo en Colombia, que es la primera vez que está nominado. Y bueno, coincidiendo con el nombramiento hoy del presidente Santos como premio Nobel de la Paz. El presidente de Colombia. O sea, gran alegría en Colombia por esto, pero bueno, no funcionó el plebiscito. Hubo empate prácticamente por muy poquitos votos. La gente no aprobó el plebiscito del acuerdo, pero de todas maneras hay una intención de paz en Colombia. Y la academia lo distinguió al presidente de Colombia. Hay grandes chances entonces de que Ariel vuelva con... Yo creo que sería justamente el momento indicado. El año pasado también compitió con Mollo. Mollo también estaba nominado el año pasado, pero el año pasado él compitió con el tema de Aníbal Troilo, los 100 años. Aníbal Troilo, los 100 años. Esta vez va con el Sorsal, ¿no? Bueno, nosotros dejamos nuestra parte musical. Y volvemos a la parte futbolera. La parte futbolera, porque va a haber un poco de actividad este fin de semana, porque va a jugar Boca, un amistoso con Olimpia en la ciudad de Jujuy. Sin Tevez y sin Gago, ¿eh? Se había anunciado la posible presencia de Gago en unos minutos, pero no viajaba Gago y no viaja Carlitos Tevez, que está con una Sinovitis. En su rodilla izquierda. Y tendría que reaparecer el próximo partido, ¿no? Claro. Que va a ser el próximo partido jugará en la Bombonera, con Sarmiento, ¿no? Sí, Boca Sarmiento, el domingo 15, el domingo 16. El domingo 16. Gago que ya ha hecho fútbol con la reserva y ha estado moviéndose en una recuperación, creo que más rápido de lo esperado, de lo que se esperaba, 164 días de recuperación. Son cinco meses y medio. Y se hablaba de mucho más. Cinco meses y medio. La vez pasada volvió apurado, volvió menos de cinco meses y después tuvo este inconveniente. Cinco meses y medio, cuando reaparezca, que será dentro de 10 días, van a ser seis meses. Ahora, ¿qué va a hacer Guillermo y su hermano? Es una complicación más. Porque tienen 200 jugadores en el mismo puesto. Claro. Es una complicación más. De la misma manera que la selección tiene 50, el número 9, Boca tiene 60 volantes. Entonces, va a ser una nueva complicación para Guillermo. Por eso dos colombianos están ahí esperando. Barrio, por ejemplo, ni asomó la risa. Se sabe que es del gusto de Guillermo, Gago, ¿no? Y sí. Pero hay que ver cómo vuelve también después. Y con quién juega. Que tiene que jugar con un volante de contención. Y Gago es más de creación dentro de... Y recupera mucho, pero... Y va a ver que termina con la zanata esa de Tebe y un centro delantero. No puede jugar así. Porque no puede jugar... Bueno, la lógica de Boca es que juegue Pavón por la derecha, Centurión por la izquierda. Y Tebe de nueve. Si como Tebe, bueno, juega Benedetto de nueve y Tebe atrás, no puede poner doblante de contención preciso como hacer la selección. Porque si no, se queda sin generación. Entonces tiene que jugar Gago con Cubitas. O Gago con el Sebastián Pérez, que no me termina. Y Pablo Pérez. ¿Dónde va Pablo Pérez? No, bueno. Bueno, Pablo Pérez estuvo cerca de irse del club. Recordemos que se habló que iba a ir a Independiente. Salvo el último partido, salvo el último partido, siempre fue la figura de Boca. Entonces, que se arreglen, para eso le pagan a los mellizos, ¿no? Que se arreglen ellos y formen el equipo. Van a tener dificultades. Van a tener dificultades. A veces la abundancia es casi tan nociva como la escasez. Bueno, tenemos algunas otras noticias por algunos clubes, porque en San Lorenzo se lo escuchó a Néstor Ortigosa. San Lorenzo que está pasando un gran momento, creo, ¿no? Club de Bajoflores, porque está peleando los tres frentes que se pueden competir hoy en día, porque es la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, único sobreviviente de los seis equipos que comenzaron en esta Copa Sudamericana. Y pelea también ahí el campeonato con... ¿Cuántos puntos? San Lorenzo está en 11 puntos. Está a dos puntos de estudiantes. Con 11 ahí, River, Racing, San Lorenzo, todos los grandes, Independiente, los cuatro grandes, Menaboca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, tienen 11, junto con Nubles y Colón. Fíjate vos, a dos puntos de estudiantes. En cinco partidos están todavía todos muy apretados, ¿no? Y recordemos que con un nuevo técnico que rápidamente se metió y San Lorenzo juega bien, te voy a decir. Tiene un gran momento de Belushi. Gran momento de Belushi. Ortigosa, que está medio lesionado, es figura fundamental del borde de Ortigosa. Y los delanteros. Y fíjate que Ceruti, que era la gran compra, el jugador del año, no juega. No juega. Porque consiguió meter a Blandi, que hace goles todos los partidos, y lo pone a Cauterucho, jugando por afuera. Otro, que responde también. Una cosa inventada por Aguirre, el nuevo entrenador. Pero está bien, está bien, tiene a Más en el fondo. No juega más Mercier. La dupla se rompió, juega Musis. Se rompió la dupla famosa de Ortigosa-Mercier, que ya venía de Argentino Junior. Y ya viste que Mercier había tenido problemas con Guede. Al final, ahora, nuevamente, este entrenador lo sacó. Bueno, bien, independiente entonces, Germán Deddy. Pareció esta semana, ayer, una molestia en el entrenamiento matutino, en su tobillo izquierdo, que tuvo algún susto para algunos. Finalmente continuó el entrenamiento, lo terminó, lo finalizó, pero se fue con algunas molestias, rengueando. Pero dicen que no pasaría a mayores. Por otra parte, en la Avellaneda se confirmó la lesión otra vez de Lucas Albertengo, que se recuperaba de una rotura de ligamentos cruzados. ¿Y ahora qué tiene? Un desgarro en el esquiotibial, en su pierna izquierda. Cuando se apuran un poquito las recuperaciones, cuando los jugadores vienen de un periodo así, de seis meses sin jugar, y de no entrenarse y empezar a entrenarse lentamente, es muy probable que se den los desgarros después. A veces se apuran las cuestiones. Porque si tanto tiempo ha parado, los músculos están dormidos. En la primera exigencia los músculos no responden. El músculo duerme, la ambición descansa. Este independiente que, sorpresivamente, quedó también en golpe duro de la sudamericana, pero bueno, deben ahora recuperarse y apuntar a lo que va a ser este torneo. Que decíamos que va a tener un atractivo, tal vez, esto, que no lo iba a tener hasta diciembre, en esta primera mitad de este torneo largo, de 30 fechas, porque en AFAL lo más fuerte que suena, dicen que ese cupo que está faltando para el sexto cupo, que para la Copa Libertadores, sería para el que salga primero de aquí a diciembre, en el primer parate del torneo local. Hay otras variantes que se están diciendo, porque los tucumanos también dicen que ellos salieron terceros en el campeonato anterior, independiente, que salió también en el otro, y que todos quieren subirse a ese cupo que queda, porque si no... Bueno, pero lo tiene que decidir, y eso lo va a decidir la comisión normalizadora con Armando Pérez a la cabeza, ¿no? Que también se anunciaron algunos cambios en esta copa, la próxima Copa Libertadores, porque se va a hacer una copa más larga de lo que suele ser, tiene que hacer una copa anual, que dure de medio de 27 semanas, 42 semanas de duración, que iría de febrero a noviembre. Con la Copa Sudamericana también se jugaría a partir de junio y finalizaría en diciembre. Claro. De esta manera, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando que no se decida por uno o por otro torneo cuando se juega en el campeonato local, cuando se dicen, bueno, pongo los mejores, si no hacer de estos más largos, se puede no cruzarse las fechas. Claro, bueno, por eso la Copa Libertadores va a ser como es la Copa de Campeones en Europa todo el año, diez meses, nueve meses, diez meses. Y luego la Sudamericana más cortita, pero con otros equipos, como es la Copa UEFA en Europa, todo copian. Lo único que pedí yo, y que me hicieron caso por suerte, las autoridades, fue que se hicieran dos finales, porque esto no es Europa. Si iba a jugar a un solo partido. Yo dije que hay dos finales, ¿y quién quedó? En dos finales. En dos finales. Puedo estar acertando tanto. Bueno, hay una novedad también que dicen que van a ser los diez equipos que queden afuera de la Copa Libertadores, se van a sumar a la Copa Sudamericana. Es una cosa, porque van a terminar jugando los dos torneos, entonces, porque tienen que jugar la clasificación de uno, y después terminan jugando en el otro. Es una cosa de locos. Bueno, ¿y cómo fueron las... Otro temita que hubo, que fue el sorpresivo triunfo del gran Caruso, que agarró Huracán, finalmente... Y ganó, que no había ganado, y ganó 2 a 0. 2 a 0. De visitante, con dos entrenamientos, o un entrenamiento, y ganó. Y dijo... Y ganó, noveno equipo. Y se tiró para el lado de la verdad. Dijo, los jugadores son los que deciden, uno le puede dar indicaciones, y dice que le habló una hora antes del partido. Pero lo que deciden el juego son los jugadores, muchachos. Los técnicos tienen una influencia de entre el 10 y el 15%, que es el... Todo ese trabajo que se hace, le dicen los muchachos, esto los... La semana, toda la semana. La semana, bueno. Bueno, eso es para mejorar y asegurar el 10% que tiene de influencia, subirlo al 15, por ejemplo. El concepto. 15%... Tratar de que entiendan... No, 15% de la parte del laburo de la semana, de todo, el córner, pelota parada, es el 15% de la cuestión. Después, el otro porcentaje lo deciden. El azar, en gran influencia, y la calidad de los jugadores. Se trabaja intensamente por el 15%. ¿Lo viste a Bielsa dando una charla en Holanda? Sí. Sobre cómo salir jugando, las variantes, las maneras. No, absurdo. Bielsa, ¿qué ganó Bielsa? ¿Me podés explicar? Un gran técnico. Sí, me podés explicar. Está muy bien. Un gran técnico, único técnico que vino en la primera ronda del Mundial, 2002. No, bueno, pero no podés. Y técnico que después elige equipo de la mitad de tabla. Es un amante, un fanático del fútbol, que busca detalles, porque él dice que ya no hay tipos que gambeteen como antes. Bueno, lo que hay que buscar es tipos que gambeteen como antes. Los tipos que gambetean rompen todos los esquemas. Vos conseguís en un equipo poner tres gambeteadores de verdad y te rompen. Te rompen. El otro día, el otro día, Centurión entró. Son los menos. Centurión entró. El otro día, lo quisieron poner detrás del 9, al final él se fue para el Iquero. Pero cuando se fue por la izquierda hizo un estropicio. Ahí es donde Boca pudo ganar el partido. Pero no existen estos jugadores que vos pretendés. Hay que empezar a hacer. Porque son naturales. Es las inferiores. No, pero no se hacen esos jugadores. Ya lo sé. Cuando van a buscar miles y miles de jugadores al interior, tienen que traer a los que gambetean. Si hay pibes de 10, 12, 14 años, ¿qué es gambetean? Tráeme esos gambeteadores. No me traiga cumplidores de orden y tipos que corran. Busca dos clases de jugadores. Yo fuera un presidente del club, diría, anda y tráeme 10, 15 gambeteadores y 10, 15 pibes que puedan ser enganches. Y empecemos a traer gambeteadores y enganches. Gambeteadores y enganches. Y terminamos con toda la salata, viejo. Bueno, nos vamos y te voy a dar un poemita ahora. Dale, para despedirnos. Un poeta de amor. Chiquitito. Para despedirnos. Muy bien. Nos vamos con este poema entonces nosotros nos reencontramos. Nos retiramos hasta el viernes que viene. Viernes que viene nos vamos con un poema de amor. Si te sueño porque te quiero. Si te necesito porque te quiero. Si te pienso porque te quiero. Si te añoro porque te quiero. Te quiero porque te quiero y te quiero porque eres tú. Te necesito para respirar. Necesito tus ojos para ver. Necesito tus labios para sentir. Necesito tu alma para vivir. Necesito tu existencia para sonreír. Te necesito para saber amar. No fue Pablo de Núñez. No sé. Auspició este programa. Dejate encantar por un casino diferente. Máquinas de azar, pozos progresivos, mesas de ruleta y carteo, torneos, shows y una excelente gastronomía. Cerca tuyo. Entretenimiento y naturaleza en un solo lugar. Casino Victoria. Naturalmente divertido. ASA Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994 ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información visite www.asa-arg.com Alfajores Huaymallén y el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter.